Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo y hoy voy a contarte cuáles son las 13 cosas que sólo conocemos los programadores. 13 datos, 13 cositas que sólo saben los programadores. Así que muy atento durante todo el vídeo. Si no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita y empezamos con ello. 1. En programación se empieza a contar en el 0 y no en el 1. ¿Por qué? Porque una RAGI empieza en 0, porque todo empieza en 0 en la programación. 2. Si te dejas un punto y coma en tu programa, posiblemente sea un dolor de huevos muy gordo, porque seguramente tu programa estará fallando, te estará dando errores. Así que un punto y coma o una mayúscula o cualquier cosa así puede suponer que, aunque a priori parezca que esté todo bien escrito, puede suponer que tu programa no funcione, ni siquiera arranque y te dé 50.000 fallos y 50.000 bugs y te tires 5 horas buscando ese punto y coma y buscando cómo arreglar un problema. Así que un punto y coma es decisivo en programación. Y esto solamente lo saben los que programan de verdad. 3. El código puede ser tan bello como un soneto de Shakespeare. Puede ser perfectamente una obra de arte. Puede estar viendo y leyendo un trozo de código de una función y puede estar deleitándote por lo bien organizado que está, por lo optimizado que está, por lo simple que ha quedado y el resultado tan bueno que ha dado. Simplemente eso para un programador es magia, es arte, es poesía. 4. Hackear no es dar golpes en el teclado a lo loco, pum pum pum, y poner cara de intensidad en plan, no, 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 no para nada. Ni siquiera hackear es lo que entiende la gente común y corriente que es, en plan, hackear el Facebook de mi prima Antoñita, o hackear el Instagram de mi crush Paloma, tal, no. No, nada de eso es hackear. Hackear simplemente una persona que tiene altos conocimientos o un hacker es alguien que tiene altos conocimientos en seguridad informática y punto. Pero esto solo lo saben los programadores y no la gente común. 5. Stack Overflow es el paraíso para un programador. Siempre va a estar ahí buscando errores, buscando soluciones y cuando tiene algún problema es como Jesucristo. Le rezamos y Stack Overflow nos da nuestra respuesta. 6. Software libre no significa software gratuito, aunque la mayoría de veces sí que lo es. Y también software gratuito o free software no significa que sea software libre tampoco ni que podamos hacer lo que queramos con él. Simplemente son diferencias. Free software o software gratuito puede ser software que es una prueba, aunque eso sería un programa trial o lo que sea. O puede ser software que tenga ciertas limitaciones y que no tenga todo el programa completo. Y software libre simplemente es un programa que normalmente sí es gratuito y que lo ha desarrollado y ha ayudado para ello la comunidad, pero no tiene por qué significar que software libre sea gratuito porque pueden venderte software libre y que tú luego le metas mano y le metas mano al código y lo cambies y lo modifiques y aportes y bueno, muchas cosas. 7. Python aparte de una serpiente es un lenguaje de programación y de los más populares actualmente. Y si quieres aprenderlo, tengo un curso que tienes aquí abajo en la descripción en el cual te enseño Python desde cero, paso a paso, haciendo ejercicios, prácticas, proyectos. 8. Java y JavaScript son dos lenguajes completamente diferentes. No tienen nada que ver, solo comparten una parte de su nombre. Y si quieres saber más acerca de las diferencias, en este vídeo que tienes aquí, lo expliqué. 9. Un programador de verdad sabe que HTML y CSS no son lenguajes de programación. Son lenguajes, pero no de programación, son más bien lenguajes de hipertexto, lenguajes de marcado, lenguajes de marcas, lenguajes de estilos, más que lenguajes de programación. ¿Por qué? Porque estos dos lenguajes no tienen características que sí que tienen un lenguaje de programación, como poder aplicar lógica, como bucles, funciones, condiciones, en fin, clases, todo lo que tiene un lenguaje de programación como tal, variables, aunque en CSS sí se pueden crear ya. Te lo enseño en el máster en CSS eso, que tienes aquí abajo en la descripción ese curso. Brutal si quieres aprender eso. Pero no son lenguajes de programación, son lenguajes más bien de marcado, de etiquetado y de estilos. 10. En el fondo los ordenadores solo entienden dos números, el cero y el uno, porque solo entienden código binario muy en el fondo. Así que, pues un ordenador al final todo lo va traduciendo a ceros y unos, todo lo va procesando en el fondo, en ceros y unos, y pues te da su resultado y te ayuda en tus tareas, pero él entiende solo ceros y unos. 11. El primer programador de la historia realmente no era un programador, sino que era una programadora, y se llamaba Ada Lovelace, o Ada Lovelace, ¿de acuerdo? No sé pronunciar eso, Lovelace, Lovelaz, como sea. Pero el caso es que ella fue la primera programadora, y gracias a ella, pues tenemos todo lo que tenemos ahora, y gracias a otros tantos, también que han aportado muchísimo, pero gracias a ella también se creó el lenguaje de programación Ada, por si no lo sabías, pues... Por eso cuando las mujeres me preguntan que si pueden aprender a programar, le digo, pues claro, si el primer programador era una chica, ¿por qué no vas a poder tú? 12. La nube básicamente es un servidor en internet, puede ser un servidor o muchos servidores, pero básicamente es un ordenador que almacena cosas en internet, un servidor remoto, ¿de acuerdo? Básicamente. No es ninguna obra divina del universo, no. Simplemente es, pues, un servidor que hay en internet, que es un ordenador conectado en la red, al cual tú subes algo y lo guardas ahí. Y esto normalmente las personas no lo saben, pero un programador, pues sí. 13. Que todo funcione a la primera es imposible. Absolutamente imposible. Si te pones a programar, lo más probable, lo más normal es que nada funcione a la primera, y posiblemente a la segunda tampoco y a la tercera tampoco. Lo normal es que salgan fallos, bugs, errores, problemas, que tengas que ir puliendo poco a poco hasta llegar a una versión cada vez más perfecta del programa que estás haciendo. De acuerdo, así que estas son las 13 cosas que solo los programadores conocen y que la gente común y corriente normal de la calle seguramente no la sepa. Así que si te ha gustado este vídeo, déjame un like, suscríbete si no estás suscrito, dime tu opinión en los comentarios, dime qué más cosas conocemos los programadores y no las conoce la gente normal, pónmelo en los comentarios y haré otro vídeo. También si llegamos a 1500 likes, haré otro vídeo como este con otras 13 cosas o con otras 10 cosas que la gente normal no sabe y que los programadores sí. Si quieres aprender a programar, te dejo aquí abajo en la descripción del vídeo mis mejores cursos para que aprendas todo acerca de la programación web, sobre todo. También te dejo en la descripción un buen hosting para que puedas alojar tu página web y también te dejo mis redes sociales y todo eso. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo de este canal de YouTube. Déjame un like, suscríbete si no estás suscrito y nos vemos en el próximo. Chao.